¡Hola a todos! Soy Puffimi y estamos en la segunda parte de los Sims 4 a trabajar y bien, vamos a elegir ya un lugar donde vivir, ¿vale? Con los cuatro protagonistas y bueno, podemos elegir uno de los tres mundos que hay, bueno, está Willow Creek, que ya lo sabíamos que estaba, bueno, claramente, es el de toda la vida, ¿no? Oasis Springs, que también está desde el principio, luego tenemos Manolia Promenade, que es el nuevo que viene, pero este es especial, bueno, porque más que nada es pequeñito, más pequeñito que los demás, entonces, pues, es por eso, pues, que es más, o sea, que es más peculiar y eso, ¿no? Bueno, el caso es que yo me quiero venir aquí a vivir, porque, bueno, tiene aquí solo tres solares llenos y uno libre, ¿vale? Yo quiero venirme aquí, que es de 30 por 20, pero me gustaría trasladar a una casa que ya esté hecha, ¿vale? De estas iniciales, un dormitorio, un dormitorio, no sé, me gustaría trasladar a una casa que ya esté hecha, Creo que voy a, bueno, da igual, no sé, vamos a trasladarnos aquí, ¿vale? A este solar y voy a ver qué consigo hacer para trasladar aquí una casa, ¿vale? Pues, entonces, ahora os veo. Y, bueno, ya he conseguido poner esa casa aquí, bueno, he querido la casa más que nada porque es una casa inicial, ¿no? Y es del juego y, pues, mejor que ponerme a buscar casas de la galería, pues, ya tengo esta casa aquí puesta, ¿no? Entonces, lo que sí que quiero hacer es hacer unos cambios, como, por ejemplo, añadir otra habitación, eso primeramente. Eh, también me gustaría quitar, o sea, esta pared que está aquí un poquillo sin hacer nada, ¿no? Voy a quitarla. Bueno, sí hace algo, pero bueno, voy a dejar esa sola porque es la que me interesa que esté. Eh, pondré una, vaya, mira, hay bañas nuevas, eh, vaya alambre de protección, vale, esto es de la cárcel o algo. Eh, entonces, no, yo quiero usar un, no sé, algo así, eh, para tapar un poco la cocina y los demás, entonces queda bastante bien. Eh, quiero poner también otra habitación, dos habitaciones más, por lo menos. Eh, voy a poner esto por aquí. Vale, entonces, vale, vamos a añadir aquí una habitación, así, y aquí otra, perfecto. Voy a poner aquí esto, eh, perfecto, y esto también. Vale, eh, vamos a hacer esto un poquillo rapidito, eh, y bueno, eh, os enseñaría todos los, eh, o sea, los objetos que trae, pero me gustaría, eh, no los voy a enseñar más que nada porque, bueno, lo veo un poco pesado, ya el episodio pasado estuvimos viendo todo lo del crear un sim y ya fue un poco pesado hasta para mí. Eh, o sea, para mí grabarlo y todo, entonces, mmm, no quiero pararme más en esos temas, eh, entonces, por eso es la razón en la, por la que no voy a hacer un review de eso por el momento. Ah, no, en algún momento lo haré, pero por el momento no. Eh, quiero poner esto, mmm, o sea, quiero poner esto más pequeño, pero... Eh, a ver, así, creo que sí, sí, así, y esto, eh, vale, ahora que hago yo, por aquí, eh, así, y, mmm, y añado ahora aquí otro espacio, y añado aquí, eh, un baño, lo que quiera ser eso, ¿vale? Es que quiero añadir otro baño porque luego se quedan muy, se quedan muy pocos baños y, pues, no me gusta, que haya tan poco. Eh, esto lo voy a quitar, esta ventana podría venirse por aquí, si quiere, eh, más ventanas necesitamos, eh, mmm, y aquí otra, bueno, ahí no cabe, entonces, no. Eh, aquí vamos a comunicar esto así y ya está, arreglado. Eh, vamos a poner aquí una puerta ahí y otra puerta aquí. Vamos a ir rapiditos porque tampoco quiero perder mucho tiempo. Eh, mmm, vamos a poner esto así y vamos a coger esta pared misma, eh, los mismos colores, bueno, da igual. Eh, tampoco pasa nada. Eh, ya lo iré retocando esto, eh, cuando llegue su momento, mmm, con el tiempo, ¿no? Y, 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 vamos a poner este suelo. Ahí. Eh, y vamos a copiar esta ducha. Perfecto. Eh, el váter. Más que nada porque como son cuatro sims, me gustaría que tengan dos baños por lo menos. Eh, porque bueno, yo cuantos más baños tengan, no, pues como que mejor. Eh, porque si no luego da mucho el follón y, pues no, no, no está bien eso. Eh, vamos a poner, esto es un dormitorio, voy a dejar la cama esa, ya que está, la dejo. Eh, y me faltan uno, dos y, un momento, y, vale, eh, falta, a ver, aquí irá uno. Uno, mmm, dos, tres, me falta otra, eh, cuatro. Vale, eh, entonces, me faltan aquí, eh, dos sillas, por lo menos. Y es que, eh, y bueno, ya está. Eh, luces, luces, eso es lo que me falta. Mmm, de la expansión, voy a intentar poner unas de la expansión. Mmm, vale. Eh, vale, esta. Eh, esta misma es la más favorita de, o sea, la más, favorita no. Eh, la más barata de todas las que hay. Nuevas. Y pues ya está, la pongo así, y perfecto. Y yo creo que más o menos voy a dejar así la casa por el momento. Quiero tener, quiero dejar algo de dinero. Eh, luces automáticas, todas las luces. Y por eso quiero dejar algo de dinero. Y bueno, estamos en, nuestra casa es un poquito, eh, no es la más bonita en estos momentos. Pero bueno. Eh, vamos a echarlo un poquito para atrás. Eh, así, y esto para allá. Perfecto. Pues nada, no es la casa más bonita que hay. Pero bueno. Eh, entonces. Vamos a empezar a elegir las profesiones. Eh, ellos dos no tienen estilo de caminar. Bien, bien. Vamos bien. Eh, vamos a empezar a elegir. Tú vas a buscar empleo, eh, tú vas a buscar empleo, y tú vas a buscar empleo. Porque bueno, ya sabéis que él vamos a intentar que, pues, encuentre su, el, esto, ¿no? Pero ya se viene a tomar, vale. Tú vas a ser médico, eh, vale. Tú vas a ser científico, perfecto, perfecto. Eh, tú vas a ser detective. Entonces, voy a explicaros cómo vamos a hacer esto, ¿vale? Eh, como veis, bueno, vamos a intentar verlo. Eh, tú libras los sábados y los domingos. Tú libras los miércoles y los jueves. Y tú libras los sábados y los domingos. Vale, entonces, eh, ellos dos tienen el mismo día. Eh, perdón, ellos dos tienen que ir a trabajar los mismos días. Entonces, si iremos, eh, un día con uno, un día con otro. Y así iremos turnando, ¿vale? Eh, más o menos. Y si no, y digo, los días que eso, irán a trabajar normalmente como se va una persona. Eh, luego, él me gustaría que, eh, no vamos a tener dinero, pero bueno, vamos a intentar comprarlo. A ver qué pasa. Eh, que ya os digo que no vamos a tener dinero. Eh, nosotros vamos a tomar aquí el barrio este comercial como nuestro barrio de comer, de lugar, no sé, de casa. Y eso, y vamos a, a ver dónde podemos, eh, no vamos a tener dinero, ya veréis. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Mmm, vamos, juego. Eh, vale. Eh, Noasis Springs, en Willow Creek. Vamos a ver en Willow Creek qué hay. Eh, si podríamos venir a algún sitio. No, ahí no podríamos. Mira, aquí sí, esto sí lo podríamos comprar, pero creo que estos barrios no tienen mucho movimiento, ¿no? Eh, ese tampoco me gusta para un solar. Eh, para un esto. Eh, esto si le quitamos el, si no mueblar. O de, eh, si demolemos el solar tampoco. Eh, vale. Esto, eh, demolemos solar. Mmm, podríamos, si nos quedarían, 1941. Este, eh, 20 por 20. Este yo creo que sí nos va a dar, e incluso sin mobiliario, no. Eh, demolemos solar. Este es el que mejor nos va, ¿no? Eh, sería empezarlo de cero. Entonces, no. Vamos a aguantarnos, así. Eh, no vamos a coger aún, lo siento, no vamos a poder coger aún un negocio. Pero bueno, lo vamos a intentar próximamente. Entonces, eh, tenemos que trabajar a tope y conseguir dinero. Entonces, vamos a empezar centrándonos en las profesiones. Y luego, pues, más adelante iremos con los negocios y demás, ¿vale? Entonces, vamos a empezar, eh, que tengan un poco, se conozcan ellos, entre ellos un poco más. Eh, siéntate a hablar con ellos. Eh, siéntate. No te margines, eh, Ingrid, te marginas tú sola ahí, no puede ser. Tienes que sentarte a hablar. Eh, conocer mejor, venga, únete a la conversación ahí, entre todos. Eh, voy a echar una foto, ¿vale? Ya que estamos. Eh, he hecho foto. La primera foto de todos. Y pues, nada, vámonos, nos vamos a ir pronto. Eh, algún solar de estos de... Bueno, antes de nada, vamos a ver aquí este parque tan bonito que hay. Eh, y bueno, vamos a... No he instalado una, o sea, como habéis comprobado, no he puesto a nadie de los sims que me habéis mandado, pero voy a intentar mandarlos, eh, ponerlos pronto. Eh, entonces, vamos a ver, eh, qué lugar sería el mejor que haya, es decir. Bueno, sí, eh, un lugar que podamos visitar para ver, ¿no? Eh, yo creo que este... No, este no, este no tiene mucho. ¿Y este? Venga, vamos a visitar este, vamos a desplazarnos aquí con, eh... Con todos, venga, vámonos todos para acá. Eh, vámonos charlando con Barry. Venga, ¿has visto, Manuela, promenade? Te aguarda todo un mundo de compras. Ya lo sé, vivimos allí, nos hemos acoplado ahí en un solar que había. Todo, ahí eso es una zona de compras, pero... Nosotros habíamos puesto nuestra casita tan bonita que tenemos, y pues eso. ¿Qué poder? El poder del Voodoo. ¿Quién? Tú, sí, tú. Con un nivel alto de habilidad, peyería. Qué guay. Eh, venga, vamos. Eh, pues nada, esto es una tienda, eh, como podéis comprobar. Eh, y bueno, no es nuestra. Eh, no sé de quién será, será... Este es un empleado. ¿Esta es una empleada? Eh... Pues nada. Esto lo podemos comprar, pero... Ya ves tú, para qué queremos comprar esto. Esto, comprar... Uy. Sinceramente aquí la gracia es que vengan a comprarte a ti, pero bueno. Eh, tú eres la jefa, no eres otra empleada. Pues sí que tiene empleados estos, ¿no? Esto. Y esto, pues no, no, como que no vamos a... Ah, ¿y esta no viene? Eh, ¿por qué no viene? Eh, vente para acá. No te margines tú tampoco. ¿Por qué no viene? No entiendo por qué no viene Natalia. La verdad, no, no lo entiendo. No, no lo entiendo. Eh... Entonces, vamos a ver qué hay por aquí arriba. Por aquí arriba, pues hay más cosas de compras. Y, pues, eso. Vamos a ver. Es que hoy es el primer día que estamos viviendo aquí. Entonces no vamos a poder ver las primeras profesiones. Y bueno, vamos a... Eh... 21 horas comienzan. Son 20 horas y tú en 23. Eh... Vamos a empezar, creo que... Con... Con Ingrid, me parece a mí. Eh... Creo que vamos a empezar con Ingrid. Tú libras miércoles y jueves, vale. Entonces, vamos a empezar con Ingrid. Eh, va a ser un poco lío esto, pero bueno. Lo que hay. Eh... Vamos a empezar con Ingrid y... A trabajar y más, ¿no? Y vale, y esta señora... Mmm... ¿Podemos hablar con ella? No, no podemos. Eh, vale. Aquí viene un... Este es un cliente. Nosotros somos también clientes, seremos. No lo sé. Eh... Bueno. Vamos a empezar mañana con Ingrid. Ingrid. Eh... Y bueno, nos vamos a ir a la comisaría. A la comisaría. Y todo eso. Eh... Participar activamente en la jornada laboral de detective. Sí, ya eso es lo que tenemos que hacer mañana. Eh... Y tú realizar dos descubrimientos tienes que hacer. Y tú... Algo de asistir a un día de trabajo en las instalaciones de las profesiones médicas. Vale. Eh... Esto también se compra. Eh... Bueno, tú es que no estás aquí. Eh... Echarse una siesta perezosa. No. Lo que se compra son estas cosas. Y... No vamos a comprar eso. Pero bueno, mira. Si queréis podemos comprar... No, eso es caro. Eh... Esto no... No, eso es caro también. No hay ninguna tontería. Es que vamos, vamos a venir a la tienda más cara. 206 por eso. 281. De verdad, qué cosa más cara. 44. Bueno, venga, vamos a comprar... Aquí están los maniquíes. Vamos a comprar esto. Y bueno, él también va a llevar un poco la habilidad de... Vale, se lo compra. Y bueno, pues automáticamente estará nuestro inventario familiar. Pero... Veis que queda ahí como liquidado y eso luego lo tienen que reponer. Y pues las copias son peores normalmente. Y bueno, él también tiene la... Va a tener la habilidad de fotografía. Entonces, bueno, con el teléfono vamos a poder hacerse autofoto. Quiero ver esto. Venga. Venga, vamos. Sí. Ah, qué guay. ¿No? C. Y le podemos poner un filtro y todo. Creo. Pero no sé cómo la verdad. Ah, mira, es aquí. Mostrar filtros. Ah, este, venga. Este mismo. Vale, ya para que... Ya lo voy manejando un poquillo. Ah, y lo podemos girar y todo. Selfie con la abuelita esta. Guitar Flash. ¿Y esto qué hace? Cambiar orientación. Vale, pues ya está. Habilidad de fotografía. Ah, ¿qué dirá? ¿Dónde tenemos las fotos? Ah, mira, aquí tenemos las fotos. Oh, qué guay, ¿no? Qué chula. Bueno, pues tenemos ahí las fotos guardadas. Y podríamos comprarnos una cámara. Eso sí que nos vendría bien. Pero aquí no venden cámaras porque son así de listo, ¿no? No venden cámaras. Y pues eso. Tenemos que irnos a la casa para comprar ahí cámaras. Una cámara. Y bueno, vamos a saludar a la gente. Venga, vamos a saludar a esta mujer. Presentación amistosa. Es Liberty League porque aún no la conozco ya. Y es una cliente que viene ahí. Oye, ¿y esto? Parece como que... Tiene como adornos de luces. Qué guay, ¿no? Las palmeras están guays, están guays. Pero bueno, y esto ya está... Esto puerto aquí. Esto va a estar chulísimo. O sea, aquí para hacer pedidas de matrimonio y todo eso. Eso va a estar guay. Pero bueno, es otra cosa. No nos vamos a centrar sobre todo en la familia por el momento. Ya sabréis. Bueno, pregúntale por profesión a esta mujer. Ya que está ahora la opción. Vamos a hacerlo. ¿A ti no se sale el árbol genealógico ni nada? No, vale. Es como un SID nuevo. Claro. Oye, mira un niño. Guillermo. Se ha enterado de que Liberty es astronauta. En SID era uno. Vale. Entonces tú, Barry, ¿qué estás haciendo? Estás hablando con Gavino del Solar. Vamos a... A el ojo sincero. Venga. Vamos a hacernos amigos del venga. Eh... Vamos a conocerle mejor. Vamos a alegrarle el día. Y vamos a... Uy, ¿qué es esto? Eh, teorizar sobre alienígenas. ¿Cómo sabes tú que existen los alienígenas? Venga, a ver. Eh... Saca tus teorías. Y bueno, ¿este hombre está ligando con Ingrid? ¿O qué? Eh... Vale, no te iba muy bien con él, Ingrid. Pues... A ufetar, ¿no? Eh... No sé. Eh... Amistoso cotillar. Y esta mujer se está... Eh... Marginando sola. Nos ha quedado ahí en casa y no sé por qué. Pero bueno. Eh... Vamos a ver. Eh... ¿Quién eres tú? Bueno, no sé. Eh... Vamos... Eh... A... Eh... Contar historia cautivadora. Eh... Entonces tú que estás aquí de cachondero con este señor. Vale, te llevas mal con él y está coqueto y eso es un problema, ¿no? Eh... Vamos a ver. Amistoso o actividades de grupo no. Eso está para contar historia y eso. Pregúntale por la profesión. Eh... Pues ya... Ya vamos a... Ya que estamos en una serie de profesiones, vamos a ello, ¿no? Eh... Con... Ahí. Eres Nina. Nina Caliente. Eh... Presentación amistosa, venga. Eh... Nosotros aquí vamos... Mmm... Saludando a todo el que pilla, ¿vale? Eh... Pero bueno. Mmm... Lo que sí que podríais decirme es... ¿Qué queréis? Incluso podríamos ser fotógrafos. Él puede ser un fotógrafo. Mira, ya... Ya llevamos teniendo más ideas, ¿no? Eh... Necesitamos la cámara, que vamos a irnos ahora a casa en cuanto podamos. Eh... Barry, ¿qué hacías? ¿Estabas usando el váter o algo? Eh... Eh... Sí, creo que sí. Eh... Vale. Mmm... ¿Y tú qué te estás...? ¿En serio? ¿Le estás peleando con él? Eh... Vaya. Pobre hombre. Discúlpate. Eh... Discúlpate, Ingrid. No seas mala, que eres policía. Y si te pillan peleándote, te multan por aquí. Eh... Porque en teoría debe de haber policías pronto por aquí patrullando y como te vean... Y tú eres una policía. Así es que... Es una cadete. Por lo que ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado. Y... Pues nada. Eh... Barry, tú... Hasta amigo de él, venga. Eh... Gracioso. Eh... Contar chiste de mimos. Eh... Vamos a... Gracioso. Conta historia graciosa. Eh... Y pues nada. Tú ya... Ya te digo que estás marginado ahí en la casa. Pero ya está. Ese es tu problema, ¿no? Eh... Ahora podemos traerla. Muy bien, así me gusta. Eh... Y esto es un letrero de la tienda, ¿o qué es? Eh... Vale. Vamos a... A intentar que socialice. No. Socializa... Él va a usar el váter. Vale. Por lo que no. Socializa con este hombre. Eh... Aunque no, mira. Vas a probarte esto, venga. Vamos a probarlo. Pero no lo vamos a comprar porque es una pérdida de dinero. Vamos. Eh... Que lo compre la gente, pues eso sí. Pero... Eh... No... No lo vamos a... A comprar. Vamos a echarle una foto, eso sí. Eh... Nosotros en nuestra tienda, si cuando la tengamos, pues sí que lo pondremos. Seguramente. Pero no... No lo vamos a comprar nunca. Es una pérdida de dinero. Terrible. Entonces, pues... Mmm... Nada. Eh... Nos vamos a... Tú estás haciendo aquí, amigos. Qué bien, ¿no? Expresada admiración. Eh... Más opciones. Eh... Amistoso. Más opciones. Eh... Preguntarle cómo le ha ido el día. Eh... Venga, haz eso. Bueno. Nada. Da igual, se ha ido. Venga, vámonos todos a casa ya. Venga. Eh... Quiero comprar la cámara y ver qué más opciones tiene la cámara y todo eso. Todo ese rollo. Eh... Y... Y... Pues eso. Venga, vámonos a casa. Hoy ya hemos visto bastante aquí en la tienda esta. Hemos visto un... Pues un... Algo. Tampoco mucho, pero bueno. Eh... Una pasada. Eh... Venga, vamos... Perdón, es que estaba mirando un momento el teléfono. Y, bueno, vamos a buscar... Eh... Todo. Y en varios... No, no sale. En serio. Pues, ¿dónde está esto? Ah, vale. En habilidades, a lo mejor. Aficiones y habilidades. Aquí tiene que salir. Eh... Analizador químico. No, eso no. Aquí, una cámara. Mejora mínima. Mmm... Bueno, vamos a comprar esto. Eh... Por tenerlo no pasa nada. Mmm... Y vamos a dársela a él. Eh... Ah, bueno, antes de nada, vamos a elegir... Tati una habitación, venga. Eh... Vamos a... A ponerte aquí. Las fotos. No sé, tengo curiosidad por si se podrán hacer más grandes. Eh... Tienen... Ah, tienen calidad y todo y nos cuestan... Nos valen dinero. Eh... No sé, mira, esta... Eh... A ver, así mejor en el tab, mejor. Esa sale movida. Esa no está mal. Esa no está mal. Esa creo que no lleva filtro. Vale. Y esa no lleva... No sé. Eh... El caso es que... Esa creo que no lleva flash. Creo. Pero... Eh... Vamos a borrar algunas. Esta está mal. Esta está mal. Esta está... Calidad eficiente. Calidad eficiente. Y calidad eficiente. Venga, nos vamos a quedar con esta. Y si... No, pero nos hace bien. Eh... Vaya. Caca. Bueno, da igual. Vamos a tener una foto. No sé si se podrá poner encima de una mesa. O algo de eso. No, no se puede poner encima de una mesa. Pero bueno, vámonos... Vamos a poner... A ponerla ahí. Y vamos a... Vamos a salir aquí a la calle. Venga. Eh... Salta a la calle. Eh... Vamos a intentar... Eh... Hacer una foto. Venga. Eh... Hacerle una foto a... Ah, mira. Vamos a hacerle una foto a Ingrid. Ya que está tan feliz ahí. Y ahí... Mmm... Que ha hecho tantos amigos ahí en la tienda, ¿verdad? Ha hecho a un amigo. No, en realidad no. En realidad ha sido todo lo contrario. Y mirar que... Si se pone, no. Lo que sí que me gustaría hacer es... Un filtro. Eh... Así. Y foto pequeña no. Yo quiero hacerla más grande, pero bueno. Mmm... Quitar flash. Cambiar la orientación así mejor. Eh... Ah, mira que guay. Esto es mucho más cómodo que en los Sims 3. Porque en los Sims 3 esto era... Un poco... Cacota. Pero bueno. Eh... Ya la tenemos. Eh... A ver que tal ha salido. Calidad normal. Mira. Eh... Vamos a dársela a ella. Y pues que la ponga... Eh... Venga, este va a ser tu dormitorio. Eh... El más grande. O sea, de la cama doble. Y pues nada. A ver, empezáis a tener hambre y esto me preocupa. Eh... Vamos a... Eh... Hacer receta. Esto que es. Uh... Ah, vale. Esto es para... Para vender. Y la habilidad... Eh... Eh... Pastelería y todo eso. Que eso a lo mejor lo voy a hervir y todo. Entonces vamos a servir cena antes de nada. Sirve una ensalada. Porque bueno, eso no... No necesita tanto... Eh... Tanto con... O sea, tanta habilidad ni nada. Entonces... A ver, esto lo vamos a tirar. Eh... Y tú... Podrías echarle... Eh... Hacerle una foto a... Eh... Hacer foto. Venga, vamos a hacer una foto. Eh... Vale, vamos a ver. ¿A qué le hacemos una foto? A esto, venga. Qué guay. Todo. Eh... Vamos... Ahora vamos a hacernos... Y ya salimos... Has puesto el dedo. Bien, me alegro por ti. Eh... Vamos a hacerse una foto con... Con él. Venga, hace una foto con un homero lápida. Ya que estás aquí hablando con él... Échate una foto con él. Eh... Ah, vale. Y esto es lo que en realidad vemos cuando se van a echar la foto. Vamos a echar otra por si acaso. Porque luego... Eh... Y vamos a hacer otra foto. Porque... Eh... Ya veis que ha cogido... El... Tontito. Eh... Ha puesto el dedo. Y vamos a hacer dos, por lo menos. Y... Vale. Pues ya tenemos... Cinco fotos hemos echado. Y bueno, pues... Déjate a Homero. Y vamos a... Vete a casa. Donde Ingrid... Eh... Tenía que haber acabado de cocinar. Llamar a comer. Eh... Llama a comer a la gente. Venga. Eh... Y tú cómete eso. Pero siéntate. Haceme el favor. Ah, tú ya lo has cogido. ¿Qué comes? Cereales. Ah, patatas fritas. Eh... No me gusta que... Que hagas esto, eh. Je, je. Tienes que comerte lo que haga... Lo que haya hecho, eh. Ingrid, vale. Y ponernos todos en la mesa. Como buenos amigos que sois todos. Y tú vente a servir... A servirte una ración también ahí. Y bueno, vamos a empezar a llenar esto de fotos, ¿no? Vamos a ver. Esta foto... Esta, vale. Mira, esta ha salido bien. Eh... Esta también ha salido bien. Esta también. Esta también. Y esta no. Esta no ha salido bien. Bueno, vamos a... A ver. Esta está bien. Esta está repetida. Y esta está bien. También repetida. Pero bueno. Mmm... Así, venga. El primer día aquí. Eh... Ya tenemos las fotos. Y pues... Nada. Eh... Venga. Aquí todo el mundo comiendo. Qué bonito la vida, ¿verdad? Eh... Qué bien os lleváis todos. Venga. Eh... La tele podría ser... Apag... Podríais apagarla, la verdad. Eh... Y pues nada, mañana ya va a ser un... Un gran día porque vamos a ir por primera vez a trabajar. Bien. Vamos a ver. ¿Ves? ¿Vos pancakes? ¿Es este? Ah, no. Eh... Ah, mira. Alejandro. Iba a decir. ¿Dónde está? ¿Por qué hace que Homero? Si no está ni su hijo. Pero sí, sí está. Y también pasa por ahí. Eh... Bueno, venga. Tira. Eso lo vas a tirar. Vale. Lo vas a limpiar. Perdón. Y... Bueno. No tenéis sueño ni nada aún vosotros. Por lo que... Qué guay todo, ¿no? Eh... Y lo limpias ahí. Bien. Bien por ti. Eh... No. Alguien se ha acostado en la cama equivocada. Barry. No. Esa no es tu cama. Eh... Tu cama, si te parece, va a ser... Eh... No, mira. Tú vas a dormir... Aquí. Eh... Y bueno. Tú vas a dormir... Eh... Aquí. ¿Qué es esto? Echase una siesta. Ah, vale. Vale. Y tú aquí. Y tú... Aquí. Pero bueno. Eh... Nos vemos en el próximo episodio. Que... Pues en el próximo episodio ya os digo. Vamos a ir por primera vez a trabajar. Y pues... Eh... Qué bien, ¿no? Vamos a empezar con la profesión de científica. Eh... De científica, no. De detective con Ingrid. Y pues nada. El próximo episodio va a ser dedicado más que nada a Ingrid. El siguiente lo será a Natalia. El siguiente a Barry. Y bueno. Iremos así turnándonos un poquito. El de hoy ha sido más que nada un poco adaptación al mundo. Y un poco la fotografía. Y pues nada. Hasta la próxima. Y adiós. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!